¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto. Yo soy uno de los que creó un grupo de protesta que se llama Padre Sur, que arrancó en La Plata, que después fue bajando hacia Quilmes, capital federal. Ahora estamos acá en San Isidro protestando, apoyando a la FAU, al Frente de Abogados Unidos de San Isidro, a quienes yo agradezco que se hayan jugado de la manera que lo han hecho. Bueno, es muy raro ver un abogado que se juega socialmente por una causa. Casi todos los abogados lo que hacen es ser parte de todo este desastre que tenemos en la justicia, particularmente en el foro de familia. Hay alguien de La Plata, uno de los militantes, que dijo alguna vez que ellos son parte de lo que sería la obediencia debida de los abogados, de los letrados. ¿Por qué? Porque detienen terror, pánico a los magistrados, que ellos hacen lo que quieren. Y bueno, esta es una demostración de que todavía podemos confiar en profesionales dignos, que tienen ética y con los que igual les podemos contar. Así que muchachos, hoy en este Día de los Derechos del Niño, les quiero agradecer por esta movida. Muchas gracias.